Los Gats Ramones Las cosas que a mi me pasan son difícil de entender Por andar tomando trago casi me echa la mujer Yo estaba tomando trago en la casa de un sobrino Y cuando llegué a mi casa parecía un torbellino Se me trababan las patas y no encontraba el camino Se me trababan las patas y no encontraba el camino En esa salió mi esposa y me agarró de una oreja ¿Dónde estaba sin vergüenza? Seguro con otras viejas En medio de mi borrachera mi mujer me preguntaba ¿Dónde estaba vagabundo? Me llega con esa traba Y yo le dije Tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino Tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino Tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino Las andanzas de Pocho Jiménez ¡Echa! ¡Echa! ¡Jesús David! ¡El Sobrino de Cahueta! Cuando yo me desperté, comenzó la cantaleta O se arregla esta vaina, que aquí tiene sus maletas Que ya se las tengo listas, y muy cerquita la puerta Para que vaya a joder, allá donde lo caguetien Tomando trago, tomando trago, en la casa de un sobrino Tomando trago, tomando trago, en la casa de un sobrino Tomando trago, tomando trago, en la casa de un sobrino Como ya estaba asustado, al ver la cosa en serio Dije de aquí tú me sacas, solo para el cementerio Pues yo ya tengo mis años, nadie me puede querer Y solo te quiero a ti, pues tú eres mi mujer Me contestó muy sonriente, ahí sí tienes la razón Cuando yo te conocí, tú eras emborrachón Terminemos esta vaina, pero dime la verdad ¿A dónde fue la parranda? Que no quiero saber más Y yo le dije Tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino, tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino, tomando trago, tomando trago En la casa de Insobriendo tomando trago, tomando trago En la casa de Insobriendo tomando trago, tomando trago